Vale, parece que ahora va. ¿Para qué me hablas si no puedo hablar contigo? Voy a probar el modo este nuevo que hay, que es un modo raro. No sé si es por aquí, creo que sí. Sí, creo que sí. No, no se escucha nada, no se escucha nada. Está todo el mundo quieto, hablando así, bajito. Estos ni se hablan, están aquí mirándose solo. Bueno, están mirando el cielo un poco. Luego pasar esta puerta y se escucha una música, pero una música de Narnia. A ver. Ahí está la música de Narnia. Qué bonita. Mira mi armadura. Voy a probar el otro también, el otro que hay, a ver. A ver que me he acordado. A ver, ¿cómo se llama esto? Las ruinas... Las minas de la reina. Bueno, fui a la culo ahí, no sé lo que es, pero... Mira, 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 mira. Ah, los tengo todos ahora. Hostia. Ah, pone desbloquear. Ah, tengo un desbloqueo. A ver. Ataques cuerpo a cuerpo. No me interesan mucho, la verdad. Ah, este, este, tío. El que vuela, este, este, este. Bueno, voy a probar este, ya que es diferente. El gordito. ¿Va? Muy hard. Muy hard. You are the one. Outside the world, you are the one. ¿Cómo me he cambiado? ¿Cómo me he cambiado? Aquí Uf Qué bestia A ver Armamento pesado No puedo ni cambiarlo De hecho Ah, sí ¿Armas? Vale, vale Sí que puedo A ver El chaparrón 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 Vamos a ver aquí Un poco la nada muerta La guafilla Está un poco muerta We have some Operation Problems here We are trying We are trying to Cuidado Que me uno a un grupo De desconocidos De franceses locos Tengo miedo Tengo miedo Porque la Nats Está un poco muerta Entonces Hay que Hay que hacer un hack Aquí Por ejemplo Me uno a un grupo De rusos Y me voy Y me voy Y me voy Y ese Royce de 88 ¿Ya está metiendo dinero ¿De dónde ha salido eso? Y lo he vendido Lo he vendido Por 700.000 monedas ¿De dónde ha sacado ese sobre? Dinero Madre mía ¿Cómo te ha podido? ¿Cómo te ha podido? El primer sobre que abro de esos Y me sale Royce de 88 De los nuevos De los Headliners estos No los he visto Las que FIFA Carta naranja Muy guapa ¿La ha vendido? Sí Hombre Claro Son 730.000 monedas ¿Eh? El Eka Se ha quedado flipando Yo me he quedado llorando Casi O sea Imagínate ¿Eh? Has flipado Cuando te ha salido ¿No? Madre mía Tú Me iba a dar algo ¿Eh? Cuando veo Que naranja Digo No puede ser ¿Y sí? Normalmente Suele ser El más caca ¿No? Pero en este caso Pues Has salido De los mejores De los cuatro mejores ¿Quién hay? ¿También De los más mejores? Está Poppa Ah Son Sané Dembélé Y Alexandro Los mejores así Dembélé ¿Cuál? ¿El negra? ¿El de Barça? Sí, sí El mismo La verdad es que Tengo un buen equipillo Ahora a ver Si vendo al de esto Y me hago Un mejor equipo aún Yo estoy en la mierda Esta El juguillo este Que Estoy quedándolo un poco Al Amfem Al himno Estoy jugando un poco Al himno Yo no sé Nadie se lo ha descargado Parece que La gente No le interesa Los nuevos juegos Hostia Y ahora Cuando pueda Me haré un buen equipo Hombre 700 Hombre Da para unos cuantos Voy a pegar a Güero Voy a pegar a Pomba De Bruin A Salah ¿Tanto te llevan? Sí No son muy caros Hombre Kevin a lo mejor 200 ¿No? A ver Kevin sí que vale Y Popa Ya Bueno Ahí me flipa Pero Salah Y toda esta gente Salah Güero Y un Alisson Seguro Y los centrales Pues pillaré Algo mejor También ¿Qué tienes? ¿Qué Esto tienes? ¿Qué Plantilla? Bueno Te digo Alguien tengo No Dime la liga Ya está Ah Una Barclays Mira tengo A Sol A Zaha A Shakiri A Wijnaldum Gitarian Dembélé Robertson Con el chino Y Robertson Ya puedes tirar Eso Todos Ya te digo Joder Joder Valencia Y Pickford Que no para Hacerme cantadas Joder Tú has viciado Alcicilla Un día Es lo que yo he jugado Pues ya tiene Mejor equipo Que Lengar Pero tú piensa Que No Tú piensa Que yo metí 50 pagos En FIFA points Pero Se te ha ido Ya Se te ha ido Ya Ya Se me ha ido Muchísimo No quiero comentar Cuanto tardaba En cargar La partida Pero Bueno Me ha flipado Un poco De verdad Me he puesto Un Juggernaut Que es más gordo Esto que A ver a quien me sale A jugar A ver Veamos Bueno Un equipillo normal Tiene a U Y a A Derweiler Que lo quiero También Ojo Lloris Al Derweiler Tiene a Tiene a Titi A Alexandro S A Vidal Bueno Tiene un equipillo Pero bueno Me lo puedo Joder rápido A ver Que este tío Yo no sé Qué habilidades Tiene Esto que Esto que hace Esto que es Dios Y esto Esto es un Mortero Uy Pues ni tan mal Uy Que estoy muerto Casi Pero esto que es Que está pasando Aquí Uff Oye 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 Por qué Ha quedado Casi Gol Pero por qué Todo el mundo Va por mí A lo mejor Es que me he metido Yo en el medio También puede ser El K Tiene mucho mejor Equipo que yo Cabrón Y Gol Me marca Primera vez Que me llega Primer gol Venga Hombre Increíble Voy a morir Y como no A Pitford Todas Se las traga De centro Todas Voy a calmar Porque es 1-0 Y aún puedo Bajar En teoría Tengo un tío Que es el que más escudo Tiene en el juego Y me parece Que tengo el peor Porque no tengo escudo Estoy más muerto Que nunca Vamos Gol de Zaha Hijo de puta Voy a regatear El portero Alguien ha muerto Vigilar 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 ¿Por qué vuela? ¿Por qué vuelas tú? A mí me encanta este juego Porque tiene como habilidades Muy guapas El volumen está un poco más bugueado Que el de volar Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Dios Echoes depositado 1 Pone ¿Pero cómo que 1? Esta misión Va a ser infinita Me da a mí Ese tío tiene un escudo Poco se habla de ello A ver ¿Qué ulti tengo? ¿Qué está jugando? Joder ¿Tengo una machine gun? ¿Qué juegas? No tengo lanzacohetes Te lo he dicho ya Tío Pues No he enterado Ya Ya lo sé No me enteras Tío Anthem La demo Esta beta Pues eso es un destiny ¿No? Sí Me parece El volumen Me ha bugueado Que yo he visto Uy Esta gente Pero ¿Qué hacen aquí Todos estos? El volumen Es lo más bugueado Que he visto en la historia De un juego Yo no sé qué pasa Si es mi play O es el juego en sí Nah Me están quemando Y no puedo tirar La habilidad Pero ¿Qué bicho? Que me estoy cayendo En el mapa ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 Yo no sé Yo no sé si lo quieres Pillar tanto como yo Pero yo estoy pillando Pero como nunca he pillado En un juego Te lo digo No, no, estoy muerto Qué vergüenza Me cojo el tanque De grupo Y me matan Como si nada Y la menos mal Que han fallado Y nos vamos a meter eso Tienes un cariño Ven a revivirme Mmm, qué rico Gracias Matar a este hijo de puta Que es el que me mata a mí Buena Vamos Te voy a cambiar el arma Ahora ¿Qué es esto? ¡Hola! Lanzo armadas Como que se engancha Está muy chulo, tío No entiendo Dónde hay que ir No entiendo nada Ahora mismo Me está dando la sensación De que me he perdido ¿Puede ser? Estoy llegando, eh 1-1 y está muy reñido El partido, tío ¿Está en FUT Champions o...? No, no Yo no me he clasificado Para esta semana Si lo tengo en el taller El juego Estoy haciendo Division Rival Para clasificarme Para la semana que viene ¡Ay! Qué lugar más bonito Esto no sea Narnia, ¿no? Bueno, bueno Que acabo de entrar Y acabo de pillar Espérate un momento ¿Por qué me he quitado Tanta vida? ¿Y quiénes? Además, ¿quiénes? Porque el quiénes Me interesa bastante, tío Me cago en la puta madre De Belcebo La vida que le quita A esta gente Es insignificante, eh Giri, he muerto, tío Amigo, amigo Aquí, aquí, aquí Amigo Tengo un escudo El pago Yo también quiero eso, eh ¿Ha tirado la ulti? Y se va Muchas gracias, tío Bueno, aquí viene el tío Que me revive siempre Gracias, tío Hola, señor ¿Qué tal? ¡Ah! Es la torreta que hay Esta ulti es la mejor Que he visto Y solo he visto dos Imagínate Si recargas hoy Pues ¿Eso lo has dicho tú O lo has dicho mi juego? Mi juego No, porque está más bugueado el sonido A mí no me engañas Si recargas hoy Si recargas, ¿qué tal? joder, el gordo Se choca con las paredes, tío A ver Volvemos que nos vemos Nos matan veneno ¿Dónde están? ¿Qué cantas tanto, tío? Tú eres cantante profesional, ¿verdad? Sí Hay que coger Hay que coger 12 cosas, tío Como si fuera esto, yo qué sé Otro, un juego, yo qué sé, todo raro, tío No sé quién me quiera tanta vida, la verdad A mí me gusta saberlo, tío Es que como no hay volumen, no sé dónde me disparan Es que el volumen está más bugueado esto que... Hay que matarlo, Kiris Cuidado Hostia, que hay una torreta ahí Ay, Dios mío Para, 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 hijo mío, para Esa torreta tiene mucha vida Me matan Adiós Por favor, la dejo a una de vida, eh Oye, tío, este juego es que no es normal, eh Yo creo que nadie se lo va a comprar Solo que soy nivel 10 y me están matando Como si fuese nivel 1, tío Mira que lo con cuidado, eh Cuidado, eh ¿Estás bien? Sí, sí ¿Qué tal? No, no te escucho llorar ¡Guau, el portero y le marcas, de verdad! O sea, te lo he puesto en la cara, el portero Y le has rebotado en las manos ¿Qué portero tienes ahora? A Pifo, lo voy a vender Es que quiero venderlo Le rebot... Ay, 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 Dios mío, por favor Este juego es una mentira Es que voy a vender el juego Y me lo compré ayer La verdad, te lo digo yo Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo Bueno, que me dejo de confundir Es que es asqueroso este juego, de verdad Es que es asqueroso Es que es asqueroso Es que es asqueroso Dos veces me ha llegado Y no paran con la cabeza Siempre tienes problemas, ¿no? Con la defensa, con la cabeza No paran, tío, no Es que el Pifo este se las traga todas de cabeza Le tiran de cabeza y le meten No paran Es asqueroso ¿Esto es un bug o esto es así, tío? Porque están pasando cosas raras aquí, ¿eh? Joder, tío, me la para No, no me gusta nada que no haya volumen Yo no sé si el juego es así o... Nunca tengo vida Pero también es una cosa que hay que tenerlo en cuenta Qué chetado está ese tío, ¿eh? Me ha tirado un francazo Y un francazo casi me viola, tío Ah, que no tengo balas de esto Yo estoy aquí apuntando como un tonto Bueno, pues nada ¿Cómo se va para atrás para curarse el hijo de puta? ¿Qué te crees que es tonto? Hijo de la gran... Hostia, lo que viene por ahí ¿Puedo tirarme ulti? Gracias Hola ¿Qué tal? Tito, Gordaco no está muerto Es que es malo, tío, encima No tengo munición, tío Es que es malo, tío Y me la quita Es que me pueden dar el platino en este juego, ¿eh? Tiene unas carencias Que no tengo balas de nada ¿Pero qué está pasando aquí? Ayer probé el modo del Retear ¿Lo probaste el qué? El modo survival ese El fornite El Retear Casi gano ¿Pero cómo es, más o menos? No es fácil ¿Muy fácil? Sí Literal Yo me cargué como a 20 seguidos Sí, ¿no? La verdad Bueno, pero 20 no Pero unos 10 sí que me cargué Hombre, es que 20 a lo mejor Ha partido un record mundial, ¿eh? Y estos aquí no lo sabes Es que si ves lo que está pasando en mi pantalla, tío Me han acorralado unos bichos rarísimos, tío Que están aquí piándome respawn Y los guiris, pues no sé qué están haciendo, la verdad Yo matando a los guiris, no sé No para de venir gente a por mí, tío Me da la sensación de que los bichos tienen más escudo que Jesucristo Pero creo que es una sensación pospropia, ¿no? La verdad, diría yo No, ah, no Me gana por un gol, tío Increíble, tío No me he concentrado tanto en mi vida, te lo digo, ¿eh? No se muere el chico Cuidado, cuidado ¿Pero por qué me estáis rusheando? ¿Pero ahora qué habéis aprendido? Oye, no, ¿eh? Que vengo aquí y os pego un guantazo así en el suelo Me he tomado por culo, vale Pues me ha matado Es que no es normal Lo que he aguantado ahí es normal Ah, ya he perdido, tío Muy bien, ¿en qué division estás, a todo esto? En seis No está mal, ¿no, Mari Carmen? Y en la clasificación de los divisiones, en tercero Pero qué rabia, tío Me está dando, eh Qué mal estoy jugando, tío Bueno, ya llevo 95 puntos de 2.000 La ulti Hola El juego a veces no le da la gana, tío A la ulti, ¿eh? También te digo Ah, que tengo que tirar los misedios rapidísimo Porque se me acaba el tiempo también Pues muy bien, tío Vale, ya he limpiado todos los bichos grandes El gear está muerto Debería ir a revivirle, ¿eh? Porque él me ha revivido antes Así que Ah, que está aquí al lado, encima Hola Vamos por partes Como dijo Jack De Distrivation Me encanta que el misil vaya a donde yo apunto Eso sí que me encanta Estoy llorando Hijo de puta, ¿se mueve? Ya, pero guapilla Es que es lo que hay En la cara tú la pones Si te compras esto, vas a llorar Voy a meter otros 20 bols al FIFA Boins Y ya está Una broma Ya no más Ya no más No más No más sky No es que menos si ya no más No sé si se ha bugueado O hay que ir a buscar cosas Si no las encontramos Yo voy a pillar a Llorite, portero Cuanto tenga pasta Hugo Jovis No? No sé Pero Sí, sí Llorite la Champions Voy a tomar por culo No me pienso cuánto vayan las cosas No sé si hemos bugueado el juego O no nos hemos enterado Pero hay que hacer algo Y no sabemos el qué Hay que buscar Unas cosas Que hay una sensación De que están abajo Porque he visto como un símbolo Pero no sé bajar O por aquí se baja O por aquí hemos entrado Estoy bastante convencido Que se ha bugueado esto Ah, ya me he comido unas minas No, me he comprado Royce Me estás contando Que se ha bugueado la misión Oye, esto sea un poco increíble Hombre, es que a ver Por cuánto lo has puesto A lo mejor lo has puesto Ahí por 7 millones 640.000 Vale, 730 y poco No sé cómo Pero lo han marcado Lo quieres Muy bien, chicos Muy bien Porque ¿Cuánto vale, has dicho? ¿Exactamente cuánto vale? 750 Sí, 750 ¿Y tú cuánto lo has puesto a vender? 640 Te lo has jugado, eh La gente lo quiere más para ti ¿Qué hablas? 730 y vamos Te lo compras en segundo Yo creo O con 700 Lo he puesto a 640 Y que te compra ya O sea, de puja, eh Te compra ya a 730 Nos falta uno Sí Me falta uno He flipado A ver cuándo me ha salido Cuando me ha salido flipado, tío ¿Me has grabado? No, pero tengo una foto Es que brutal Me queda flipado, tío Perdiendo el tiempo aquí En una misión Que esto está más bugueado Que, bueno, bueno Es que increíble, eh Es que increíble Creo que es un evento esto, ¿no? Creo que es un evento Por lo que viene un vídeo Esto de los secos Es un evento Es que increíble, ¿no? Todo el canal es increíble, ¿no? Pero va, una faltita, va Muy baja Ah, alguien lo ha hecho Ojo, un cofre Uy, 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 uy Minecraft, Minecraft, Minecraft Dame, dame cosas, dame cosas ¿Me han robado? No me robéis, eh Hijos de puta Ratas Me tiro encima vuestro Y os mato con mi tiripa El enano está triste Y yo Escuché la pared Se cayó No, si el juego está muy divertido Lo que pasa es que Es que te juro que me matan Pero, vamos ¿Tú sabes lo que es un...? Te pillan dos malos de mierda Enanos Y te pegan una paliza No sabes tú la paliza que te pegan, eh De verdad Hay los bichitos estos pequeñitos Venid aquí, hijos de puta Te juro que el FIFA no es sano, de verdad No, no Pero es sano este juego No lo es Es que no lo es No, te lo digo ya No es sano, tío De verdad Es que no es sano, tío De cabeza, ve Todo de cabeza, tío Quiero vender a Roy Para comprar un portero ¿Pero tú te crees que el problema es de tu portero actual? No Sí Es que hay del juego Sí No es el portero No me quiere comprar otro barato para venderlo Es un pérdida o una pérdida de monedas ¿Pero quién te mete de cabeza? ¡Otra vez de cabeza! ¡Oh! ¡De cabeza otra vez! Ya van dos Ya van dos en el minuto 13 Ya empezamos, tío ¿Dos en el minuto 13? Sí Los dos de cabeza O sea, dime si el problema es del portero Es que voy a pillar a Allison de 100.000 monedas Es que me sube a la polla ¿A Allison vale 100.000? Eh, Leaf, sí Bueno, no Voy a pillar a Jory de la Champions Por 120 Y a tomar por culo Que vale Tiene de medio 89 Y mira las jugaditas que te hago yo Y no meto, tío De verdad Qué coraje Dios, Dios Qué parte más bonita Esto no será Esto es Avatar, eh Avatar pero en el 2040, tío ¡Oh! Otra vez Es que Madre mía, tío De verdad Sí, vamos a hacer la seguridad Así masquerosa, tío Yo no me voy a ir Irse Pa' cobardes No, no Intenta remontarlo Si me mete otro Ya sé que me pillo, tío 4-0 Ya paso Aguante, Chile Aguante Ya, no Ya va O, pilla Dame fuerzas, tío De verdad No, fuerzas no Es de esperanza Mira que me matan, tío Es de esperanza Pero qué bichos son estos Bendice mi Amén Gracias ¿Tiene este juego? Te lo juro, eh Que no te puedes confiar Que en un momento Te pega una paliza Entre unos bichos de mierda Y están más muertos Que... Pero vuela Inútil, gordo Vuela Casi me hace la cerda, tío Nada, que no vuela Mi señora Esto es gilipollas Ya no vuela Oye, ¿quiere volar? Inútil Oye, ¿se me ha roto esto? No puedo volar Te lo digo en serio, eh Madre mía del Cebu La gente que hay aquí Oye, ¿sí? Seré No, 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 no. Me gustaría saber varias cosas Una, por qué no puedo volar Y eso Vamos, gol, tío Menos mal, gilipollas Eso te pasa por vacilar, me es un normal ¿Cómo vas? Vas a vacilar a mi tonto ¿Qué ha pasado? Nada, me ha intentado vacilar con el portero y no ha podido Y lo he marcado En mi juego, no sé si me han echado o si ha pasado algo raro No sé qué ha pasado No me apetece nada irme de cumple, ¿eh? Uf ¿Dónde quiero irme de cumple? Me da pereza, nada, un chaval de sarda ¿De qué le conoces? Nada, del casal De Iobas De sarda Bueno, si te invito a comida, tío Sí, sí Bueno, estamos en un local Eso es lo bueno Es que te gusta mucho la comisita, ¿qué sí? No, no tengo nada de hambre, tío Voy a comer con el mayor y otro chaval Y estoy llenísimo aún, tío Me da la sensación de que me han echado el juego o algo raro ha pasado, ¿eh? El Allison este está chetado, tío El normal, yo ni me imagino el IF Habéis hecho un partido entre vosotros ya con vuestros ultimates Se va Pues si el Ekar tiene mejor equipo que yo, cabrón Se ha cerrado el servidor Pero que da igual que... Quien tenga mejor equipo, pesado El mejor equipo No, da igual Yo empecé ayer, joputa Que me han echado en la partida ¿Pero por qué? ¿Ha sido problema mío? ¿Ha sido problema en el juego? ¿Qué ha pasado aquí? Buah, ahí me lo ha hecho, tío Me ha cagado en la puta madre de Belcebu, te lo digo, ¿eh? Ahora voy a tener que hacer toda la puta misión que he hecho No me jodas, ¿eh? No me jodas que era larguísimo, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas que este juego... Mira, ¿eh? Me estaba gustándolo, pero... No me jodas, ¿eh? Que tengo que hacer otra vez, ¿eh? Me cago en los muertos, ¿eh? Dime que se ha quedado guardada, tío Por favor, te lo pido, Jesucristo No, no, el gordo este ya no lo ha hecho ¡Vamos, gol otra vez! ¡Vamos, se puede! Primera parte, 2-3 ¡Se puede! ¿Pero por qué no se va a poder? Si queda todo partida ¡Se puede, tío! ¡Se puede, joder! Claro que se puede Ah, que no puedo desbloquear otra, es verdad No me acordaba Bueno, pues nada Vamos con esto Esta arma... Voy a probar otra, tío Soy tu droga Madre, mira 7 tiros Atento, ¿eh? 7 tiros 7 tiros a puertas he hecho 100% de precisión de tiros Muy bien, muy bien Estoy muy orgulloso, tío Y voy perdiendo Que es lo increíble, tío Handicap es de handicap Puto handicap A ver, solo tengo escopetas Y ya está, tío No me le vas a decir tú lo que es el agua ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, a mí A ver, vale Venid, venid a por mí Venid, venid Venid, venid Venid a por mí Arma de armadura Suben Venid a la locura En bucle ¿Dónde vas? Es que no sabes ni regatear, tío Que es lo peor de todo Tampoco te burles de él Porque si no el karma viene Viene en forma de polla Y te la mete por el culo Date quieta ¿Esto qué es poco? ¡Como se la ha metido ya una colchón! ¡Vamos! ¡Tres a tres, hijo de puta! ¿Cómo los vives, tío? ¡Jódete! Usted, perdone que le diga Lo vive muy intenso ¡Vamos, chinito, ojos claros! ¡Ay! Ahí lo lloro La da al palo La da al larguero Y casi la mete Ahí está como lo vas provocando Dice Cuidado Cuidado Se está acercando mucho, tío Claro Tengo miedo ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Tres a tres Lo he remontado Pero para, para, para No hagas tonterías Venga, ponte serio No, no Si estoy jugando en serio Yo ¡Que viene el cuarto! ¡Pum! ¡Ay! ¡Y fallo! ¡Pum! Tiene a Allison, tío ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Pum! ¿Tú te piensas? ¿Quién coño es Allison, tío? No es nadie, tío No es nadie Sí, el tío que se hizo un trío Metido en seco Sí, sí Lo hago en naranja siempre Pues practica Practica en el campaña Practica donde sea Pero Lo han deschetao Un poco O sea que es un poco caca ¡Ojo! ¡Me quita Avian! ¡Ay! ¡Me la quita! Bueno, voy a hacer la misión otra vez, tío Porque el juego ha decidido echarme de antes Me cago en los muertos, en los vivos Y en todo esto Mira como buenamente puedo Aunque cuente tirar ¿Me puedo dejar de comer en minas? Porque estoy a punto de morir Gracias Yo cojo un Franco que tiene 15 balas Tiene Franco ¿Pero qué armas son estas? ¿Qué armas de gilipollas son estas? Me explica a alguien Vale, el Giri parece que sabe jugar Vale, el Franco parece que hace bastante daño A la gente pequeña Casi la meto con zaja de tecuenca, tío A ver si el mapa está quieto y puedo disparar Lo que no entiendo es por qué el Franco tiene 15 balas Eso es lo que no entiendo, ¿eh? Es una pregunta seria, seriamente ¿Por qué un Franco tiene 15 balas, tío? No me gusta nada de este juego, es muy raro, de verdad Te matan, pero a prestigio Yo he hecho este partido, Guafilla, me pido, tío Ahí quedan las 8 Ok Me tengo que vestir y todo, ¿sabes? Parece que los Giri no me van a reivir, ¿eh? ¿Está al lado mío? Señor, señor Bueno, pues nada, tío Parece que el tío ese tiene escudo, ¿eh? Señor, el tío es un tío en la espalda, ¿eh? ¿O es el compañero? ¿Quién es el compañero? Qué triste, no me reíben, ¿eh? Eh, Guafilla ¡Penalte! ¡Penalte, a favor! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Guafilla, se puede, chicos ¡Chicos! 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 ¡Se puede, chicos! ¡Ay! ¡Ay, gol! ¡Chicos! ¡Vámonos! ¡Uy, largo! ¡Leviosa! Vale, Franco mata de una El Giri está desconectado Así que se muerto ¡Guafilla, chicos! ¡Métela, métela! ¡Le voy a ganar! 4-3 Y otro 76 Le he remontado, tío Y merecidísimo además, tío Venga, va, uno más para rematar ya Para que ya no pueda más Yo es que este juego, de verdad, ¿eh? Necesito que alguien me lo explique ¡Vamos! ¡Otro! 5-3 ¡Hijo de puta! ¡Sentencio al partido! ¡Sentencio al puto partido! ¡Jódete! ¡Hijo de puta! ¡Banco! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay, que me ha marcado! Es que no puede decir ¡5-4! Es que no puede decir ¡Hijo de puta, eh! 5-4 no puede ser ¡Guafilla! No, puede decir ¡Hijo de puta, tío! Es que es el karma ¿No ves que es el karma? Es el karma, tío No puede ser así, tío No le puedes decir ¡Hijo de puta, tío! Aunque lo sea, tío No puede Tío, esta misión es la más difícil del juego Puede ser Porque estoy flipando ¡Mira, mira, mira! ¡Mafilla! Tengo que aguantar 7 minutos Si gano, tío ¡Espera! ¡Espera, chur! No puedo parar ¡Para, no puedo! Lo siento mucho Es así el juego Sí, así, sí Déjame, déjame Esto es muy tenso No, no puedo No puedo Hay cosas muy injustas Que la vida te hace que degrite ¡Mira! Estás completamente la más mala de la historia ¿Se puede confirmar? Casi me marca de cabeza, Guacilla Ayúdame Tengo mucho miedo, ¿eh? Espérate que yo estoy llorando por aquí también Eres más guapo Mis rivales más guapos ¡Uh! Ahí, dile, dile cosa bonita Dile cosa bonita ¡Uh! Es más bueno Es buenísimo No, no La escopeta más lenta de la puta historia Te lo digo ya, ¿eh? Pero es que este juego ¡Vamos, otro! Sentenciado Guacilla Sentenciado 6-4 Al carré Al carré 6-4 Al carré Al carré O sea, es triste Estaba acabando la misión Y el hijo de puta del juego me echa Y ahora me meten una partida con un guiri Y estamos dos solos Es que es da vergüenza Da vergüenza el juego, de verdad Solo con esto que ha pasado no me lo pienso ni comprar Espera, que viene el séptimo Viene el séptimo, chicos Ay, no, y fallo No pasa nada He ganado He ganado Guacilla Merecidísimo, ¿eh? Bueno, tampoco te vengas arriba Sí, sí Merecidísimo Todo lo que tiras Se apuerta, ¿eh? Vamos Fuera Si se va el guiri Yo también me voy, ¿eh? Porque lo que no va a ser Mira, te voy a decir Los tiros que le he hecho Atento, ¿eh? Mira De 14 tiros 12 a puerta 14-12, joder De puta madre Y el de 17-8 Nomás O sea, imagínate He fallado solo dos tiros Y lo llevan a puerta Tengo un problema en el brazo Tengo un problema en el brazo Creo que no tiene alcance Tiene alcance, sí, efectivamente Este juego es más realista Que el arma terrestre, lo digo, ¿eh? Sin munición Con la guacilla Creo que como hemos muerto Esta parte no cuenta ya Ok, guacilla Oh, me lo han fichado Oferta actual 6-7-3 6-7-3 Por ahora Le quedan 17 minutos Pero me lo fichan Madre mía Voy a correr como nunca He corrido en mi vida Acabo de ver una cosa Que si mantengo el escudo Ah, que he tenido escudo Todo este tiempo Está bien saber que tiene un escudo ¿Verdad? Todo este tiempo Oferta, ¿te están comprando, dices? Sí Creo que podemos pasar De hacer esta misión Pero no está fácil Pasar de esto La verdad Me lo fichan, guafilla Me lo fichan, chicos ¿Cuánto? 600 Cuidado que te estafan, eh Cuidado 673 Está súper bien Bueno, he visto un poco de estafa Pero bueno Qué va ¿Quién me dispara? Es que a mí me gusta saberlo De verdad Es que tengo la sensación De que estoy jugando Al juego más raro de la historia Te lo prometo Te lo prometo, de verdad Uy, que canté muy caro, tío Es que ¿Por qué me echas de la puta partida? ¿Me cago en los muertos? Que estaba acabando la misión Y me echas la mierda Ahí está el juego, tío Hostia puta, de verdad Hostia puta Es que se te quita la gana de jugar De verdad, eh Y el guiri Pues o que no quiere rehuirme O que lo tiene muy complicado Una o dos Vale, creo que me ha visto Está viniendo Señor Yo confío en usted, de verdad La verdad es que Justo me cogió un franco Y ahora el franco No va bien No va bien Del todo, la verdad No vamos a engañar Bueno, si no me caigo Cuando voy a tirar la ulti Mejor, eh Qué asco de ultis, tú Qué odio le estoy cogiendo al juego, eh Bueno, guafilla Me voy a ir Ok, bro Lo pego, guafilla Venga, que vaya bien Lo dejo a una bala Increíble Y ya se estaba curando Es que este juego Es muy extraño, eh De verdad Es muy extraño Pero el juego Cuando quiere que saque el escudo Porque es que si saco el escudo No puedo hacer nada Bueno, puedo sprintar con él Ah, puedo Hostia, le he empujado Ojito, ojito Que el escudo Bueno, a lo mejor he muerto Vale, esto del escudo me mola Pero está complicada la cosa Vale, por lo bien que iba yo antes Ya han tenido que Incharme de la partida Hijo de puta Me estaba haciendo un montón de puntos Y los puntos a tomar por culo Me cago en los muertos, tío La mierda de esta, tío Ese es el hijo de puta Me ha aparecido uno en la espalda, ¿verdad? En serio Es que es vergonzoso esto, tío No entiendo Además, no entiendo Bueno, el guiri me viene a revivir Bueno, puede tirar una cosa Que no voy a tirar, pero Ya estoy con el escudo en la cara Y al menos lo empujo Y no se cura, ¿no? Creo Es que si me caigo, tío Qué mierda de misión, te lo digo en serio Es que ya la haces Y ya te pueden dar la mejor arma del juego Vamos, siete veces, tío Siete veces Sí, sí Mira cómo se espera ahí Porque sabes que vas a pillar Mira, mira Mira cómo pillas Madre mía Otro ahí La verdad Es que sí Wasp Es el juego más táctico de la historia, ¿verdad? Mira cómo se cura. Se cura el momento. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el líder que me está ayudando? ¿O Jesús le está tirando algo desde el cielo? Me caigo, me caigo, me caigo y se va a recuperar el escudo. Qué juego más frustrante, de verdad. Se va para arriba el hijo de la gran puta. ¿Cómo dispara? No, no, si se nota que son legendarios, se nota, amigo. Se nota, ¿eh? Se nota. Adiós, amigo. Te sigue vivo, ¿eh? Estos bicharracos no es normal. Lo que aguanta. Se recupera el escudo, tú. Es que es increíble. Una cosa es que se ha complicado y otra cosa es que sea imposible. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde me he metido? ¿Alguien está yendo a investigar eso? Yo me entro para ir bajando la vida a esta gente. Sí puedo. ¿Verdad a mí qué, no? Porque entre que me equivoco es de botones. Madre mía, es que están... Pero se nota, ¿eh? Se nota que son legendarios, ¿eh? Se nota, ¿eh? Me pone que voy a investigar ahí, pero a ver. Madre mía, con lo bien que íbamos, tío, y... No, tío. Tienen que echar, tío. Bueno, pues nada, tío. Giri, no te lo voy a decir yo, pero vamos a perder, ¿vale? Quiero que lo sepas. No sé si lo estoy reviviendo, de hecho. Creo que no. Es que él no sabe que... Madre mía. Encima falla el mortero. Bueno, está muy bien, ¿no? Fallarlo porque es una cosa que... Bueno, Voy a intentarlo una vez más Con otra gente Se averiguó cómo salir De esta puta misión de mierda, tú Qué asco de misión, qué asco De la gente que se va y no se reúne gente Pero que, no sé, tío Qué mal han hecho el juego, tío De verdad, ¿eh? Señor, yo lo siento, tío Si nos han abandonado ya ¿Por qué no abandonarnos? No ha salido, sí ha salido el juego Ya voy a salir directamente Sácame de aquí, por favor Yo solo quería acabar esto por si, no sé Daban algo legendario Para hacerme un arma y probarla O sea, había un boss enorme Al final, pero... Qué asco, tío Me hecha de la partida, tío A saber por qué error Una puta mierda La expedición en curso Ahora sí que está en curso esta, ¿no? La que me habéis echado no estaba en curso, ¿eh? Para unirme otra vez Hijos de puta Venga, hombre No todo el contenido del juego Pues... Pues, no sé La verdad es que yo no sé qué opinar, ¿eh? Es como muy raro Porque estoy en nivel 12 Yo no sé en qué nivel están los bichos Porque no lo pone Pero no es normal Es que no es normal, ¿eh? A ver, yo he escuchado que hay que... Yo qué sé O sea, es un juego que hay que ser táctico Por ejemplo, el que... El que es de... De apoyo Pues tiene a los bichos grandes Con el mortero Cuando hay muchos Los pequeños Que lo mate Pues el rápido, ¿no? Pero no sé Es que los pequeños Los que tienen escudo Esos son... Son Belzebú Pero Belzebú Belzebú, ¿eh? No, este tío está bien Porque tiene escudillo Lo que pasa es que el franco No sé por qué tiene tan poca pala No entiendo No lo comprendo Es verdad Y siempre que entras al juego Es así Para ver los mensajes Es un poco raro esto Vamos a intentar otra vez Ahora sí ponemos With my making Con lo bien que lo había hecho antes, tío A ver Let's go Joder, este juego, tío Es una hora y vente Llevaré directo Y he hecho una misión No, es que no he hecho ni una misión Es que es No, estaba probando arma Pero aquí me pongo el fusil de asalto Y ya está No, sí Es que tiene buen daño Porque es una mierda Esta Esta, esta, mi creadora Y la escopeta Esta no me mola mucho No sé por qué Me pongo una tocha de secundaria A tomar por culo A que no deja el juego, ¿vale? Venos mal en eso Vale, vale, vale Ah, porque me he puesto la misma ¿Puede ser? Bueno, pues vamos así A ver, apariencia No, debo, le vamos a dejarlo así Me voy a llevar un mal sabor de boca Con este modo O sea, con esta beta Es que pillamos y está en normal Pero, ¿cómo puede ser? Que se pille tanto en esto No sé, miraré a ver cómo juega la gente Porque, no sé A lo mejor ponen fácil en vez de normal O algo así Sí, yo creo que me compraré un adorno de esos Que por ahí, porque ¿Para qué voy a hacer con las monedas de este juego? Si yo no creo que me lo compre, la verdad Bueno, mientras carga Da tiempo a A muchas cosas Y aún no ha cargado Se confirma Que te da más esto que el Fallout, ¿eh? Vale, somos Vale, nivel 13 Vale, somos 4 Vale, está guay Vamos a ver Que lo he hecho tres veces ya Ya sé por dónde hay que ir ¿Qué hay que hacer? Follow me, bro Follow me Oh, hay el Tauret Ya, no voy a ir El Tauret Me voy a ir No 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 voy a ir A ver, a ver El cañón ese Se está poniendo travieso Iris, amigos No puedo decir nada Pero hay una torreta ahí Ahora han roto Perfecto Esta arma no va mal Va muy bien De hecho A ver esta torreta al fondo Esto tiene menos impacto De lejos Que El tío está metido En el respawn ¿Tú estás seguro? Vale Perro está afuera El tío se está follando Con la espada La gente Este juego Hay que cubrirse Un montón Bueno El hijo de la gran puta Este no Esta no la veo A comer pollas ¿Dónde vas? Ven aquí Por la espalda Bueno, bueno El spawn Todo el spawn Ojo El bitch Me pasa consecuencia Tiene que llevar Todo en la escuda Todo el rato Esta gente Parece que sabe jugar Yo creo que está a la vez A ver si se me ha hecho otra vez Ahora puedo disparar Ya que lo he cargado Juego muy extraño La verdad Este tío está loco Mira, hacemos la vuelta Ya Ah, que no le he dado Bueno, bueno Qué falsedad Aquí le está pegando francazos Pero tranquilo amigo Porque yo tengo cargado esto Lo hago así Y lo hago pa Oye Oye Este juego está muy roto No puede ser que no tenga alcance Esto No me lo creo Me ha echado Me ha echado De la aplicación No me lo creo Qué juego de mierda Tío